La primera vez que te vi Me enamoré de ti Cuando te oí hablar Sentí el pulso a acelerar Desde entonces seré ya Mi mayor necesidad La razón de mi vivir Mi remedio, mi agua y pan Dame tu mano y subamos Los dos hasta el cielo En un beso eterno Ven, vamos Nuestro mutuo aliento Viajemos a un tiempo Al paraíso terrenal Tú y yo solo, chiquiteta Eres ya mi otra mitad Parte mía fundamental Parte mía fundamental Complemento para ser Ya sumado Ya sumados un total Música Desde entonces seré ya Música Mi mayor necesidad Música Dame tu mano y subamos Los dos hasta el cielo Música En un beso eterno Música Música Dame tu mano y subamos Música 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 Música